Para cerrar la semana, Gaby, buenos días. Hola, buenos días, José Luis. Buenos días. Claudia, muy buenos días para todos. Ya en noviembre, ya se nos fue el año. Y les digo que en estos días vamos a tener condiciones bastante agradables si quieren ir al Panteón a visitar a sus seres queridos. Las condiciones estarán bastante agradables sin posibilidad de lluvia. El miércoles tenemos alrededor de un 30% el día de mañana, 2 de noviembre. El jueves ya la posibilidad de lluvia aumenta hasta el 90% provocado por la llegada de un frente frío al nuestro país. Bueno, pues a prepararnos. ¿Baja la temperatura también? Baja ligeramente la temperatura, sobre todo la máxima. Las mínimas continúan estables. Muy bien. Te vemos, Gaby. Adelante. Muchísimas gracias. Vámonos con toda la información a detalle. Acompáñenme, Casita, a conozco los avances del pronóstico del tiempo. Volveré en unos minutos más con más información. Buenos días. Estamos de vuelta con toda la información del pronóstico del tiempo en esta mañana de martes. Martes 1 de noviembre. Son las 6 con 30 minutos. Y aquí en el centro de la ciudad de Monterrey la temperatura se mantiene en 21 grados. Vemos el viento en calma, la humedad al 97% y la presión atmosférica 1,008 milívares. Y cómo amanecen los diferentes municipios que conforman nuestra entidad. Esta mañana tenemos temperaturas que van bastante frescas en algunos puntos desde los 8 grados centígrados, como es el caso de Galeana. Tenemos 10 en Doctora Arroyo, 15 en General Terán. Un valor de 18 grados centígrados. Está dominando sobre Linares, Cerralbo, Sabinas y Colombia. Mientras que Santiago y Anáhuac reportan los 17 grados, al igual que Gualauises. En el transcurso de esta jornada, la condición de cielo que estará dominando será mayormente despejada. Si acaso observaremos una ligera capa de nubosidad. La temperatura máxima alcanzará los 30 grados centígrados. Y por la noche el valor caerá a 28 grados. De momento domina todavía tiempo estable. Atención el día de mañana, mañana miércoles, miércoles 2 de noviembre. Tenemos alrededor de un 30% de probabilidad de que se registren algunas lluvias ya para el transcurso de la tarde-noche. La temperatura máxima para el día de mañana miércoles llega hasta los 29 grados. El jueves aumenta aún más la posibilidad de lluvia hasta un 90%. Vemos a continuación cómo estas condiciones de inestabilidad continuarán dominando para viernes, sábado y domingo. Además las temperaturas máximas irán en descenso. Caerá el valor de 29 hasta llegar a 23 grados centígrados. Y las mínimas permanecerán frescas y agradables al amanecer entre los 17 y los 20 grados. Todo esto será provocado por el paso de un nuevo sistema frontal por nuestra región. Vamos ahora a conocer el total de luz solar para hoy. Martes la salida se prevé a las 6 con 51. La apuesta será a las 6 en punto. Lo que nos da un total de luz solar de 11 horas con 9 minutos. Nuestra fase lunar actual es una luna nueva que dio cambio justamente el domingo 30 de octubre. Se prevé vuelva a cambiar a cuarto creciente el lunes 7 de noviembre a la 1 de la tarde con 51 minutos. Vámonos de lleno con la imagen de satélite para explicarles los sistemas que el día de hoy están afectando a la República Mexicana. Se prevé tiempo estable en la mayor parte del territorio nacional, como lo alcanzamos a apreciar en esta imagen de satélite. La nubosidad está dominando sobre todo en los estados que conforman la península de Yucatán y en los estados del sureste mexicano, provocado por una zona de inestabilidad que tenemos localizada al sur de nuestro país. Esto favorecerá a la presencia de nubosidad, por supuesto, a la posibilidad de precipitación en forma de chubascos y también se prevé la caída de granizo. Esto en los estados, en algunas entidades del noreste, en el oriente, sur y sureste de la República Mexicana. Vemos también esta entrada de humedad que viene del Océano Pacífico hacia los estados del noroeste del país, donde se prevén también condiciones de inestabilidad con presencia de nubosidad y posibilidad de lluvia, sobre todo para la península de Baja California. El día de hoy, en Guadalajara, amanecemos con 14 grados. Por la tarde, la máxima llega a 28 grados centígrados. En Tijuana, la mínima de un solo dígito, tan solo 7 grados centígrados. Ya por la tarde, la máxima fresca de 18 grados. Vemos en Chihuahua, la máxima alcanzando 28 grados. En Saltillo, 23 grados centígrados. Con condiciones bastante favorables, tiempo estable, sin posibilidad de lluvia. También se extienden estas condiciones para Mazatlán y Torreón. En Laredo, tenemos una temperatura máxima esta tarde de 34 grados. La condición de cielo, que estará dominando, será medio nublada. Posibilidad de lluvia para la Ciudad de México, mínima esta mañana de 13 grados. Y por la tarde, la máxima aumentará hasta llegar a los 23 grados centígrados. Hasta aquí, con los avances del pronóstico del tiempo. Vuelvo más adelante con más información. Buenos días. Estamos de vuelta con toda la información del pronóstico del tiempo. Son las 7 de la mañana con 33 minutos. Aquí la temperatura en el centro de la ciudad de Monterrey. Se mantiene en 21 grados centígrados. Tenemos vientos provenientes del sur a 10 kilómetros por hora. La humedad hasta el 97% y la presión atmosférica en 1,009 milibares. Mientras tanto, para esta jornada, la condición de cielo que dominará será completamente despejada. Vamos a conocer las temperaturas actuales en los diferentes municipios que conforman el estado de Nuevo León. Vemos a continuación 11 grados centígrados sobre Galeana. Una temperatura de 13 grados en Doctora Arroyo. Domina un valor de 18 en Linares, Gualahuita, Estallende, Cerralbo, Sabinas y Colombia. Para el transcurso de esta jornada, como ya le decía, un cielo despejado sin posibilidad de precipitación. Un cielo despejado con ligera capa de nubosidad que estaremos apreciando únicamente. La temperatura máxima alcanzará los 30 grados centígrados. Y por la noche, el valor caerá a 28 grados. En los siguientes cinco días, nos esperan ya condiciones de cielo inestables. Preste atención, para el día de mañana, miércoles 2 de noviembre, tenemos un 30% de probabilidad de lluvia. Sobre todo en el transcurso de la tarde-noche, la temperatura máxima estará alcanzando los 29 grados. A partir del jueves, la posibilidad de lluvia se eleva hasta el 90% y las temperaturas máximas irán en descenso. De 27 hasta caer a los 23 grados centígrados, mientras que las mínimas permanecerán bastante agradables al amanecer entre los 17 y los 20 grados. Así que vaya planeando muy bien su fin de semana, ya que nos espera un fin de semana lluvioso. Vamos a conocer ahora el total de luz solar. Hoy, martes, la salida del sol se presentó a las 6 con 51. La apuesta será a las 6 de la tarde, dándonos un total de 11 horas con 9 minutos. Le presento la próxima fase lunar, que dará cambio el lunes 7 de noviembre a la 1 de la tarde con 51 minutos a cuarto creciente. Vámonos ahora con la imagen de satélite para explicarles rápidamente los sistemas que el día de hoy están afectando la República Mexicana. Vemos a continuación cómo domina tiempo estable y seco en gran parte de nuestro país. Si acaso entra algo de nubosidad del Océano Pacífico hacia los estados del noroeste del territorio nacional. En donde sí tenemos gran inestabilidad para esta jornada es en los estados del oriente, sur y sureste de la República Mexicana. También para los estados de la mesa central nos llega algo de nubosidad provocado por una zona de inestabilidad que se localiza al sur del territorio nacional. Esto provocará la presencia de lluvia, chubascos y posibilidad de caída de granizo. Conozcamos ahora temperaturas mínimas y máximas, como ya le decía, tiempo estable en gran parte de la República Mexicana, como lo es Tijuana, Chihuahua, Saltillo, Acapulco, Guadalajara, en Veracruz y Cancún. Posibilidad de lluvia, cielos nublados máximas de 29 y 30 grados centígrados. Para el Valle de Texas, en San Antonio, Laredo y Houston, condiciones de cielo medio nubladas, posibilidad de lluvia en forma de chubascos. Y la temperatura máxima estará alcanzando valores de 29 y 34 grados. En la Ciudad de México amanecimos con 13 grados por la tarde, la máxima llega a 23. La condición de cielo será nublada y no se descarta la posibilidad de lluvia en forma de chubascos. Hasta aquí con los detalles del pronóstico del tiempo. Volveré en unos minutos más con más información, no le cambie. Son las 8 de la mañana con 2 minutitos. Ya estamos iniciando la tercera hora de información. La temperatura aquí en el centro de la ciudad de Monterrey sigue estable en 21 grados centígrados. Vientos provenientes del sur, ligeros, a 10 kilómetros por hora. La humedad se mantiene con el 97% y la presión atmosférica en 1,009 milívares. ¿Qué nos espera para esta jornada de martes? Un cielo mayormente despejado, el que estará dominando. En este caso, observaremos una ligera capa de nubosidad. La temperatura máxima llega hasta los 30 grados centígrados. A la sombra, la sensación térmica irá por encima de los 30 grados. Y por la noche, el valor caerá a una temperatura de 28 grados centígrados. Una noche cálida la que nos espera. Presta atención que en los siguientes cinco días vienen cambios en cuanto a las condiciones de cielo y también en cuanto a las temperaturas provocadas por la llegada de un nuevo sistema frontal a nuestra región. Para el día de mañana, miércoles, en el transcurso de la tarde-noche, aparece un 30% de probabilidad de precipitación en forma de chubascos aislados. La temperatura mínima será de 19 al amanecer. Por la tarde, la máxima llega a 29. El jueves se nubla por completo el cielo. Se refuerza la posibilidad de lluvia hasta un 90% misma que persiste para viernes, sábado y domingo. Aunado a esto, viene esta baja de temperaturas de la cual he estado comentando. Valores frescos que estarán dominando, sobre todo por la tarde, van desde los 27 hasta caer a los 23 grados. En la mañana, la temperatura no se mueve lo suficiente. Tendremos valores agradables también entre 17 y 20 grados centígrados al amanecer. Hasta aquí con los avances del pronóstico del tiempo. Volveré en media hora con más detalles. Buenos días. José Luis, Claudia, así es. Hay que estar muy pendientes porque vienen cambios en cuanto a las condiciones de cielo y también en la temperatura. Desciende ligeramente el termómetro. No tendremos temperaturas tan frescas, pero en comparación con los días anteriores, pues sí se sentirá un ligero cambio. ¿Cuánto es la lluvia? Un suetercito ligero. Lluvia sí. Lluvia, hay probabilidad de lluvia a partir de la tarde, noche de mañana, miércoles. Y se extiende todo el fin de semana. A disfrutar no tiene por qué ser motivo de ponernos tristeza. No, hombre, pues a disfrutar de la lluvia. Y levántese un poquito más temprano porque ya sabe cómo se pone toda la ciudad. Eso sí. Contigo, Gaby. Muchísimas gracias, José Luis. Claudia, vámonos con la información a detalle. La temperatura aquí en el centro de la ciudad de Monterrey es de 21 grados. El viento proveniente del sur a 10 kilómetros por hora. Tenemos la humedad al 97% y la presión atmosférica en 1,009 milibars. Para esta jornada todavía tendremos tiempo estable sin posibilidad de lluvia. Un intenso calor ya por la tarde, ya que la temperatura máxima estará sobrepasando los 30 grados centígrados en cuanto a sensación térmica. La temperatura por la noche será de 28 grados centígrados. Atención, como ya le decía, en los siguientes cinco días vienen cambios importantes en cuanto a la condición de cielo. Un cielo completamente cerrado con probabilidad de lluvia. Mañana miércoles en el transcurso de la tarde noche es cuando aparece la posibilidad de lluvia con un 30%. El jueves aumenta hasta un 90% el pronóstico de precipitación y los valores máximos caerán de 29 hasta los 23 grados. Mientras que las mínimas continuarán estables al amanecer, oscilando entre 17 y 20 grados centígrados. Hasta aquí con los detalles del pronóstico del tiempo. Pasen una estupenda mañana de martes. Cuídense mucho.